Un partidazo, muy parejo, cambió totalmente la cara de Ecuador a lo que fue la primera ronda. Planteó un buen partido, Félix Sánchez, me esperaba para Argentina. Yo creo que Argentina se ha sorprendido el planteo de Ecuador y se ha confiado por demás. El gol de Argentina, de hecho, de Lisandro Martínez, también llegó a dudar. Con empuje, más de nada, porque era mejor Ecuador en sí momento. Y nada, después a lo último, Ecuador se fue encima y lo pudo atacar a lo último. Sí, en cuanto al gol de Argentina, vino un momento como que estaba fuera de contexto, porque ninguna de las dos selecciones habían tenido ocasiones demasiado claras. Argentina aprovecha este error defensivo de Ecuador, logra marcar, fue un poquito dudoso, incluso se fue a observar por el VAR, porque claramente el portero Alexander Dida Domínguez la saca desde adentro. Con ese tanto pensé que iba a cambiar mucho el sistema, porque Ecuador iba a estar obligado a ir a buscar el partido. Y incluso pensé que Argentina, con la tranquilidad, ya de haber obtenido este tanto dentro del partido, iba a manejar los tiempos, iba a cambiar la cara, porque incluso Argentina se sentía presionada. Tenía esa presión de ser la campeona actual de esta Copa América y de convalidar el título. Esa presión se notaba en la cara de los jugadores argentinos. Ahora, Fabricio, no sé si tú tienes una impresión, o sea, si me das una impresión. ¿Te sorprendiste del planteamiento de Argentina frente a Ecuador, la forma en cómo encaró el partido? Sí. Sí, sí, me sorprendió, pero no para el lado de subestimante, sino cómo leyó el partido Félix Sánchez, y la velocidad de Ecuador, la presión, la gol, Argentina, Argentina, parece que estaba cansada, que estaba jugando en una altura, o así, ¿no? Bueno, sinceramente yo no me esperaba al final gol de Argentina, he hecho ahí como el señor dice, tu punto se era anulado por la leve intención de participar de jugar en Argentina, no sé, y bueno, el alto lo dio por hecho, pero la verdad que sí me sorprendió, para bien, para el lado de ustedes, ¿no? Para mal, para mí, porque lo sufrí un montón. Y creo que todos lo sufrimos, todos lo sufrimos, ahora también creo, no sé si tú estás de acuerdo con nosotros, pero las chiquitas, las faltas chiquitas, el árbitro inclinó un poquito la balanza para el lado de Argentina. Y siempre, siempre pasan esas cosas de, por cuestiones de, no sé por qué, mirá, porque suele suceder que a veces jugadas dudosas terminan siendo cobradas o no cobradas, yo, yo soy siempre, yo no me conocen, yo soy muy objetivo, claro, para mí era, pues ahí tendría que haberlo cobrado, pero, bueno, para mi fortuna no, no lo cobró, bueno, sacó gol y, bueno, nada. Pero sí, a veces sí, por ahí, el que verdaderamente es un favorito, siempre la mínima lo termina favoreciendo. Sacando el tema de los penales, se podría decir que en el balance general del partido, en el tiempo reglamentario, Ecuador le superó el sistema a un equipo de escalón en lo táctico, en lo estratégico. Yo, además, te digo, si no hubiera penales, yo no sé si Argentina hubiera, hubiera pasado de ronda, porque creo que se confió con los penales, lo habrá visto por el tema de Diego Martínez, que siempre lo salva Argentina en los penales, un marquerazo. Pero sí, o sea, no, no, fue un, o sea, en el trámite completo del partido, fue mejor Ecuador, el desarrollo del juego fue mejor Ecuador, yo soy totalmente objetivo, no, no, ya no soy fanático, por así decirlo, fue mejor Ecuador, yo creo que Argentina fue más garras que otra cosa. ¿Qué crees que va, Fabricio, a hacer escalón y luego de haber estudiado este partido, que no la pasaron para nada bien, qué es lo que va a corregir, dónde cree que Argentina tuvo el traspié, por dónde pierde el partido, porque es una de la cancha, Ecuador se lo pasa por arriba. Y mirá, yo creo que lo que va a tener que trabajar no es tanto el sistema ni los jugadores, yo creo que va a tener que trabajar la cabeza del jugador, el, vamos a decir, la psicología, ¿no? Porque, y como, así como nos sorprendimos nosotros los argentinos de Ecuador el planteo que inició, yo creo que los mismos jugadores que pensaron lo mismo, salieron a jugar tranquilos, o sea, no, 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 no se esperaron tan nivel de Ecuador, dado a la perfumada que venían mostrando, así que yo lo veo más por el lado de la parte psicológica, ¿no? No lo veo tanto por el planteo. Yo creo que el equipo va a ser similar, con algunos retoques, pero, no, no, no creo que haga muchas modificaciones. Como les decía, antes de irnos al corte, un poquito cayó bajo, pero creo que con ese orgullo, igual, de haber dejado todo en cancha, no, no me voy tan enojado, triste, pero no tan enojado, porque pensé que Ecuador iba a defraudar con esos partidos preliminares, tal cual lo había hecho en la fase de grupos, pero ni siquiera los argentinos, como escuchábamos a Fabricio de Sábato, esperaban que Ecuador pueda hacer un planteamiento de esta manera, que lo complicara Argentina y lo ponga contra las cuerdas. Mire que para mí queda definido que hay un fin de ciclo, para mí, de Echner Valencia. Echner Valencia, después del partido y unas declaraciones, que pudo haber sido su última Copa América, pero creo que es opinión popular que Echner Valencia, creo que hoy se despidió de la selección ecuatoriana.